Yo soy alegre y enamorado Si me alcoholizo nadie me para, saco mi agenda y hago llamadas Me da por llevarle serenata, le dejo flores en sus ventanas, así soy yo En todas mías ese es mi apodo, si eso piensan pues ya ni modo Me gustan güeras también morenas y las flaquitas y gordibuelas No le hago el fuchi a las gorditas, ni a las que están ya tiro flaquitas Me las empaco de cualquier modo, así nací Pues ya ni modo Sé que me extrañan de una por una, pero es que a veces me entra la luna Y me las pierdo por varios días, les digo el radio no tenía pila Pero aquí estoy No seré guapo, tampoco feo, pero mi suerte es tener dinero Yo no estaré como William Levy, pero las plebes así me quieren, ¿qué puedo hacer? En todas mías ese es mi apodo, si eso piensan pues ya ni modo Me gustan güeras también morenas y las flaquitas y gordibuelas No le hago el fuchi a las gorditas, ni a las que están ya tiro flaquitas Me las empaco de cualquier modo, así nací Pues ya ni modo Tengo corazón de condominio y cuando quieren les quito el frío Yo soy como una cobija humana, así es que cuida bien a tu hermana, no vaya a ser Toca la banda también norteños, porque aún grande los cotorreos Vieran a todas en la piscina tomando whisky y también tequila de lo mejor En todas mías ese es mi apodo, si eso piensan pues ya ni modo Me gustan güeras también morenas y las flaquitas y gordibuelas No le hago el fuchi a las gorditas, ni a las que están ya tiro flaquitas Me las empaco de cualquier modo, así nací Pues ya ni modo Música Música